Esta noche, en La Hija del Embajador. Las siguientes, te las daré cuando termines los encargos. ¿Quieres saber qué hará? Sí, claro. ¿Crees que lo que me molesta es que te haya contratado? ¿Qué te molesta entonces? Dime qué es lo que te molesta que haya hecho, Sanchar. La Hija del Embajador. Lunes a viernes, 8 de la noche. Las mejores historias, las vives por Canal 11.